¡Papá! ¡Quiero un autobús de juguete como ese! ¿Por qué un autobús? Bebe un poco de agua. Mamá te preparó un vaso. Aquí tienes. Lo siento, yo... Es... estás sudando. Pensé que tal vez querrías un pañuelo. No... no quise. Solo buscaba los pañuelos y esta memoria se desconectó cuando abrí el bolso. Por eso... ¡Ayuda! ¡Es un pervertido! ¡Me estaba tocando! ¿Qué sucede? ¿Qué haces? Señor, dormía. Y ese chico me tocó. ¡Es un pervertido! Pareces un chico educado. Debes saber que está mal hacer algo como eso. Pero yo no hice nada. ¿Por qué no conduciste a la policía, señor? Aquí hay cámaras. Yo no hice nada. No tengo nada que temer. ¿Escuchó? Él aceptó. Señor, demos la vuelta allí. Por favor, gire. Calma, no te preocupes. La estación más cercana está cruzando el río. Lo grabé todo con mi teléfono. No escaparás. Te expondré. ¡Oiga, deje de grabar! ¡Eres un pervertido! Eso no tiene sentido. El conductor del autobús no puede ir a donde tú quieras que vaya. Además, ¿nosotros qué? ¿Iremos a la policía contigo? Ella tiene razón. No podemos ir. Tengo cosas que hacer. Deténgase. Y déjenme bajar solo a mí. ¿Está bien, señor? Déjenme bajar. Espera un momento. ¿Qué? Necesitas calmarte un poco. Los autobuses no pueden detenerse en cualquier lugar. Escucha. Llama a la policía. Esperarán en la siguiente parada. ¿Cuál es la siguiente? ¡Ya no este! Al cruzar el puente. ¡No te escaparás! No. 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 No sirve. Quiero bajarme. Déjeme bajar, por favor. ¿Huirás después de acusarme? ¿Temes que te descubran? No escucha a la chica. No se distraiga. La seguridad de todos es lo primero, ¿no es así? Señor, deténgase. Déjela bajar. Así terminará todo esto. ¿Quién puede ser mi testigo? Yo no puedo ir. Dile a la policía que grabé lo que sucedió. ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¿Por qué debería bajarme? ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un pervertido! ¿Por qué sonríes? ¡Vamos a la estación! No es necesario. ¿Hablas en serio? Me acusaste. No. Vamos a la estación. Veremos la grabación. Tú no hiciste nada. No sé cómo explicarlo, la verdad. Lo siento. En serio. ¡Ey! ¡Oye! ¿Acaso estás demente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Apaguen el fuego! 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 sucedió dos veces seguidas. Así que pensé que algo muy extraño tenía que estarme sucediendo. La tercera vez que… ¡Oiga! ¡Esto es serio! ¡No bromee! ¡Hemos estado aquí toda la tarde! Yan, ve a investigar abajo. Ve. Capitán Yan, ¿usted sí me cree? ¿Debo… ¿debo seguir hablando? La tercera vez. Sigue. La tercera vez fue difícil. Seguía pensando en lo que sucedió. La tercera vez fue tan real. Empezaba a aterrarme. Pensé que tal vez… no era un sueño. Entendí que vivía la explosión una y otra vez. Quise bajarme del autobús de inmediato. Cuando desperté la cuarta vez, fui por el martillo de emergencia, pero activé la alarma del autobús cuando lo tomé de su lugar. No lo pensé, no. Entonces, el autobús explotó. La quinta vez, renuncí a forzar mi salida del autobús. O debía ser… creativa. Ence entró aquí, No me cuesta. Lo siento, yo... Está sudando. Pensé que tal vez querrías un pañuelo. Lo siento, yo no... No quise, solo buscaba los pañuelos. Señor, me duele, me duele el pecho. ¿Puede, puede llevarme al hospital? ¿Qué sucede? ¿Es urgente? Tengo, tengo que ir al hospital. Por favor, lléveme allí, por favor. El más cercano es el hospital de Yanlin. Hay un, hay un centro de salud más adelante. ¿Resistirás? ¿Estás bien? Resisto un poco más. Tan solo podía esperar. El tiempo seguía corriendo. No sabía qué podía hacer. El autobús se acercaba al puente. Los observaba y esperaba que alguien me ayudara, pero nadie lo hizo. Todos querían cruzar el puente. Excepto ese chico. El que hice bajar del autobús. Señor, suda mucho, parece grave. ¿Necesitas que baje contigo? ¿Puede dejarnos bajar antes? Podría haber tráfico. Puedo ayudarla. No temas. Tengo muchos medicamentos aquí. Vamos, hazte a un lado. ¿Qué medicamentos tiene? Son para el corazón. Bien, sí. Eso servirá. Tengo toda clase de medicamentos para mi esposo y para mí. No te preocupes, calma. Tomé las píldoras. Ya no tenía opción. Así que no pude bajarme. Pero esa vez, vi que el autobús estrellaba contra una cisterna de combustible. ¿Por qué? Tal vez, el conductor quería llegar antes a la parada y aceleró el autobús para lograrlo. Pero un repartidor se atravesó hacia la izquierda cuando el autobús avanzó. El autobús ¿Fue tan real? Lo siento, pero nos conocemos, ¿cierto? Está bien, sí, sí, lo siento. ¿Tú, tú, tú estás dentro? ¿Dentro? Del bucle. ¿También estás en el bucle? ¿Piensas que nos vimos antes? Nos conocimos aquí, después que desperté. Me diste un pañuelo, ¿recuerdas? Discúlpame, esta es mi parada. Piénsalo. Ayúdame, es un pervertido. ¿Crees, crees que solo fue un sueño? No es así, fue real, todo fue, todo fue muy real. Señor, quiero bajarme. No puede, no es una parada. Pero no hay ningún auto, por favor, deténgalo. Amigo, no me digas que perdiste tu parada. No podemos parar aquí, solo espera a la próxima, no tardaremos mucho en llegar. Vamos a cruzar el puente, voy tarde, por favor, deténgase. Ya lo intenté y no funcionó. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Deja de hablarme. Les dije que eras un pervertido, te obligué a bajar. No sé, oye, no quitas la puerta. Tienen que escucharme, oye. Estamos en luz roja, por favor, abra la puerta. Vamos, escúchame. Nos detuvimos, solo abra la puerta, vamos. No toques el volante. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué agarras el volante? ¿Estás loco? Parece problemático, amigo, eres muy fuerte, ¿sabes artes marciales? Solo soy un entrenador. ¿Qué clase de entrenador? ¿Qué estás haciendo? Oye, déjame ir. ¿Por qué quieres tomar el volante? Quiero bajarme. ¿Tenías que tomar el volante? Algo está mal en este autobús. Algo está mal contigo. Suéltame, va a explotar. ¿Qué va a explotar? Vamos, dímelo. ¿Qué va a explotar? Ahora, ¿me crees? De verdad, estamos en un bucle temporal. Te detuvieron ahí. De verdad, estamos en un bucle. Todo se repite. ¿Qué vas a hacer? No seas impulsivo. No seas impulsivo. ¡Gracias! Chico, ¿estás mareado? No, estoy bien. Tengo medicinas. Estoy bien, gracias. Solo tengo calor. Dime si no te sientes bien. Sí. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Hey! ¡Hey! ¡La ventana! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, estás loco! ¡Detecte! ¡Oye! ¡Déjame ir! ¡Está loco! ¡Necesito el martillo! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Cálmate, demente! ¡Señor, detenga el autobús! ¡Alguien intenta saltar! ¡Quiero bajarme! ¡Quiero bajarme! ¡Señor, detenga el autobús! ¡Déjenos bajar, por favor! Tiene razón. No podemos detenernos antes de la parada. ¡La ventana está rota! ¡Olvida las fecas! ¡Ya déjame hablar, idiota! ¡Tú rompiste la ventana! ¡Ese martillo es solo para emergencias! ¡Pero es una emergencia! ¿De qué estás hablando? ¡Señor! ¡Ya detuvo el autobús! ¡Sólo déjeme bajar! ¿De qué estás hablando? ¿No ves que es una intersección? ¿Por qué rayos no funcionó? No lo sé. Ya lo intenté muchas veces. No sé por qué sucede esto, pero estamos en un bucle. Yo entré incluso antes que tú. ¿De qué están hablando? Date prisa y contéstale. Nos debes una explicación a todos. Escucha, no sirve de nada bajar del autobús. Ya es demasiado tarde. ¿Sólo podemos esperar y morir? Sí. Solo esperamos. Pero no seas tan impulsivo la próxima vez. ¡Debemos hablar! ¡Súper! ¡Súper! ¿Te... calmaste? Sí. Sé que es difícil de creer, pero realmente no duele. Solo está en tu cabeza. Ahora estamos bien. Quizás no me creas, pero no soy tan impulsivo. Te creo. ¿Por qué estamos en un bucle? ¿Alguien nos hipnotizó o algo así? Ojalá fuese hipnosis. La verdad es que no sé por qué no sucede esto. Cuando te saqué del autobús esa vez, solo quería salvarte. No sabía que entrarías en el bucle. ¿Quieres decir que entré en un bucle temporal porque me salvaste? Sí. Lo has vivido dos veces, pero yo he pasado por esto muchas veces más. Intenté de todo para bajarme del autobús a tiempo, pero no podía hacerlo. Siempre me detenían. Finalmente pude salir cuando te usé de excusa. Pero a pesar de salir del autobús, volviste al bucle. Eso es correcto. No sé qué va a suceder ahora. Estuve pensando y creíamos que salir del autobús resolvería todo. Pero en el proceso nos dimos cuenta de lo difícil que es bajarnos de aquí. Y aun si lo logramos, no sirve de nada. ¿De eso estamos seguros? Quizás estemos equivocados. Quizás no tenemos que salir del autobús. Escucha. Cada vez que llegamos a la intersección, un repartidor vendrá de ese lado y para esquivarlo, el autobús gira en la otra dirección. Lo que hace que choquemos con la cisterna de combustible que viene de allá. Eso es lo que causa la explosión. Estuve pensando, si podemos evitar el choque, entonces no habrá explosión. Eso tiene sentido. Señor, me duele el pecho. No me siento bien. ¿Es urgente? Ajá. Sí. Me cuesta respirar. Puede detener el autobús. ¡Vamos, acelere! ¿Puede ir más rápido? Eso también funciona. ¿Hasta tú? Me estoy mareando. Será mejor que lo detenga, señor. ¿Puede esperar unos minutos? No puedo hacerlo. Amigo, ¿qué sucede? Ayúdala a sentarse. Sí. No tienes agua. Necesita hidratarse. Necesitas que te acompañe. Llamaré a una ambulancia. Olvidé que tiene medicinas. ¿Medicinas? Puedo ayudarla. No temas. Tengo muchos medicamentos aquí. Vamos, hazte a un lado. No tengas miedo. Tengo muchas medicinas. La otra bolsa. ¿Ah? ¿Puedo grabarte? Ah, tienes razón. ¿Qué medicinas son esas? Son para el corazón. Son para el corazón. No las trajes. No las trajes. Manténlas en tu boca. Ajá. Escucha. Puede ser algo grave. Ten cuidado. Ajá. Oye, chico. ¿Ah? ¿Qué haces ahí sentado? Ven aquí ahora. Cuídala. Ajá. Asegúrate de que esté bien. Escucha. Los problemas del corazón son algo serio. Debes tener cuidado. Cuando se baje del autobús, llévala a un hospital. Que le hagan unos exámenes. Muy bien. Gracias, señora. Pude grabar como la ayudaba. Me olvidé de ella. Lo siento. ¿De verdad? No retrasamos de nuevo el autobús. Vamos a llegar otra vez al semáforo en rojo. Podemos advertirle al conductor acerca del tráfico. Quizás eso ayude a evitar el choque. ¿Por qué no me lo recordaste? ¿Qué quiere decir eso? Sabes lo que tardamos en llenar el depósito. No hiciste nada en toda la tarde. Yo no hice el horario de trabajo. No me culpes por eso. ¡Apaga tu teléfono! ¡Vamos! Señor, no se apresure. Hay mucho tráfico. Es peligroso. ¿Le estás diciendo cómo debe conducir? Él es un profesional. No te preocupes. Además, toma la misma ruta todos los días. Estoy seguro que conoce muy bien el camino. Estaremos bien. Sí, lo veo. Señor, ¿cuánto tiempo ha estado conduciendo? Cuatro años. ¿Solo cuatro años? No me lo esperaba. Pensé que sería más tiempo. Solía conducir un camión. ¿Escuchaste eso? ¿Un camión? ¿Podrías dejar de hablar? Hace mucho ruido. Solo estás nerviosa. Con razón sufres del corazón. No puedes vivir con tanta ansiedad. Debes tener la mente más abierta. Es tu decisión lo que haces con tu vida. Pero creo que deberías ser feliz. Aceptarlo es el primer paso. No. No puedes estar ahí. Regresa. No te preocupes por el conductor. Mejor cuida de ella. Le duele el pecho. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Vas a apagarlo? Tú siempre usas el teléfono cuando yo conduzco. Ahora conduces tú. Déjame hacer lo que quiero. ¡Ah! Señor, espere un segundo. Espere un poco más, por favor. ¡Ah! ¡El repartidor! ¡Ah! ¡El repartidor! ¡Ah! 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 ¿Acaso puedes ver el futuro? ¿Qué fue eso? Se veía peligroso. Amigo, cálmate. Siéntate, por favor. Vamos, descansa. Vamos. Ahora deberíamos estar bien, ¿cierto? El autobús va muy lento y no tenemos autos cerca. No hubo ningún choque. El bucle terminó. Sí, eso creo. Bien. Estamos en el puente. Me alegra que estés aquí. Jamás se me hubiese ocurrido algo así. ¿Qué ocurre? La música... ¿Qué ocurre? No. 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 Ahora recuerdo. Recuerdo todo. El tono de llamada solo lo escuché la primera o segunda vez. Después, siempre molestaba al conductor para salir del autobús. Luego ocurrió el choque. Nunca más lo escuché. Espera. ¿Un tono de llamada causa explosiones? ¿Tono de llamada? ¿Llamar? ¿Explosión? El autobús. Hay una bomba aquí. ¿Debemos bajar? ¿Cómo? Solo lo logré una vez. Fue cuando... ¡Perdiscito! ¡Me estaba tocando! ¡Llévalo a la estación! ¡Iría contigo si no estuviese tan ocupado! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¿Cuántas personas hay? Alrededor de siete. Pero escuche, debe de tenerlo ahora mismo. No hay tiempo. Necesito su nombre y su número. Soy Li Xixin. Los llamé desde mi teléfono. ¿Cuál es su profesión? Soy estudiante en la Universidad de Yanlin. ¿Se encuentra cerca del autobús? Me encuentro cerca del puente que necesita cruzar el autobús. ¿Sabe dónde está la bomba? No lo sé. Ya basta de preguntas. No hay tiempo. Apágalo. Sigue llamando a ese número. ¿Lo lograrán? No lo sé. Pero no podemos hacer nada más. ¿Es la primera vez que llamas a la policía? Sí. ¿Le informaste a la unidad de explosivos? Sí. Ya están en camino. ¿Podemos enviar a alguien que los apoye? Yan Fan está en camino. ¿Contactaste con la chica? Lo intentamos, pero apagó su teléfono. Sigue llamando. Capitán. ¿Qué? ¿Pudo haber sido una llamada de broma? Si no, ¿por qué apagó el teléfono? La operadora dijo que quizás fue amenazada. Pudo escuchar la voz de un hombre que le dijo que colgara. No hay explosión. ¿Crees que la policía se encargó? No lo creo. Esperemos un poco más. Lo apagué cuando estaba en el hospital y la policía me interrogó. Dijeron que el autobús explotó a la 1.42. Esta vez usamos la misma estrategia para bajarnos del autobús. Eso significa que esta vez a la 1.42 no... No... Le dije a la policía que había una bomba en el autobús, pero... ¿Cómo bajamos? De igual forma que antes el autobús explotará después de chocar, no por la bomba. Si el autobús explota, la policía eventualmente encontrará rastros de la bomba. A menos que esté en el puente. Cuando saliste del autobús, no estabas en la explosión. ¿Cómo terminaste en el hospital? No fui lejos. Estaba justo ahí. Un motociclista se asustó y chocó conmigo. ¿Desde aquí puedes sentir la explosión? Sí. Un motociclista se asustó conmigo. Un motociclista se asustó conmigo. Necesito su nombre y su número. Soy Li Xixin. Los llamé desde mi teléfono. ¿Cuál es su profesión? Soy estudiante en la Universidad de Yanlin. ¿Se encuentra cerca del autobús? Sí, me encuentro cerca del puente que necesita cruzar el autobús. ¿Sabe dónde está la bomba? No lo sé. Ya basta de preguntas. No hay tiempo. Apágalo. ¿Revisaste las cámaras? Lo hice. Parece que el autobús explotó al chocar con un camión de combustible. Si de verdad encontramos una bomba, sería una gran coincidencia. Revisa las cámaras de la calle Xinshui. Observa bien todo. Sí. ¡Te llaman! ¿Quién es? Yan Chang, capitán de la policía. Hola. Habla con el capitán a tu punto de la policía, Yan Chang. ¿Cuál es la situación? Capitán. Toda el área sufrió daños. El origen de la explosión fue el camión de combustible. Escucha. Antes de la explosión, nos advirtieron... ...de una bomba en el autobús. Tengan cuidado. Averigüen... ...si la fuente de la explosión estaba en el autobús. Entiendo. Una vez confirmemos que es seguro... ...investigaremos de inmediato el autobús y sus pasajeros... ...bien. Me mantendrá en contacto. Bien, no se preocupe. Hola, policía de Yan Lin. Ayuda, hay una bomba en el autobús de la ruta 45. Estaba a punto de cruzar el puente. Entonces, ¿el autobús explota en todos los bucles? ¿Cómo entraste en el bucle? La verdad, las primeras veces, no noté que el autobús explotaba. Solo les decía que el autobús sufriría un accidente, pero nadie estaba dispuesto a creerme. Tampoco me dejaban bajar de él. Solo lo logré cuando estuve contigo aquella vez. Después, entré al hospital, pero la policía no dejaba de interrogarme. Estaba demasiado cansada, así que me dormí lentamente. Y luego, ya sabes el resto. ¿Por qué te buscó la policía? Porque hay cámaras de seguridad. La policía nos vio. Entonces... ...llamamos a la policía. Vendrán de todos modos. ¿Tu teléfono sigue apagado? ¿Sí? Deberíamos mantenerlo apagado. Investiguemos primero. Por aquí. Capitán. Siéntate. Observe. Ella fue la que hizo la llamada. Recibimos la llamada a la 1 y 38. ¿Por qué se bajaron? Esa no es una parada. No. La próxima parada es... ...Yangiano Este. Están cerca, pero la parada está cruzando el puente. Capitán, mire esto. A la 1 y 42 sucedió la explosión. ¿Cree que se fueron después de confirmar la explosión? Quizás querían ver si la policía podía detener la explosión. Señora Doe, los identificamos. ¿Los llamaste? Los apagaron. ¿Ya? Sí. Consulta informática los detalles. Bien. Shao He Yu. Cuando estaba en el hospital, vi las mismas aves. ¿Qué sucede con las aves? Creo que... ...nos están siguiendo. ¿Es posible que estemos muertos? Algunas personas creen que si mueres en vano, tu espíritu queda atado a ese lugar donde moriste. Entonces, queda destinado a repetir su muerte. Justo como nosotros, quedamos atrapados en el autobús repitiendo nuestra muerte. Pero no es lo mismo. Piénsalo. Vivimos cosas que no sucedieron al inicio. Además, también algunos creen que... ...el fantasma puede escapar si encuentra a alguien que lo reemplace. Y tú me encontraste. No, yo... Yo... Yo no esperaba que entraras al bucle. No es lo que quise decir. Te hice salir porque quería salvar a todos los que fuera posible. Quería salvarte. Lo siento. No quise meterte en esto. Espera. ¿Fui el único al que salvaste en esos bucles? Ajá. ¿Por qué yo? Creo que... Intenté bajarme muchas veces. Pero tú fuiste el único que me apoyó. Ya veo. Aún hay algo que me preocupa. Nunca vimos la bomba. Si la policía nos pregunta dónde estaba, ¿qué les vamos a decir? ¿La verdad? ¿Les digo que estamos en un bucle? No van a creerlo. ¿Qué más podemos decir? No detonamos la bomba. No tenemos ningún motivo. Está bien si no creen lo que decimos. En el peor escenario, seremos sospechosos por un tiempo. La policía necesita pruebas para encerrarnos. Si no encuentran nada, van a dejarnos ir. Si no inventamos una buena excusa, solo seremos más sospechosos. Es peligroso. La policía nos buscará. Hay poco tiempo. Han pasado 10 bucles. Tú has estado en todos y yo en 5. En este, despertamos a la 1 y 36 p.m. La explosión sucedió a la 1 y 42 p.m. En la intersección, la explosión fue causada por un accidente. La vez pasada, despertamos a la 1 y 37 p.m. Hora de explosión. Indefinida. Sucedió en el puente. Alguien causó la explosión. Octavo. Octavo. En ese, intenté escapar y no me dejaron. La hora a la que desperté, no lo recuerdo. Hora de la explosión, tampoco. Solo sé que fue en la intersección. Causa, accidente. En el séptimo, desperté a la 1 y 39 p.m. La hora, no me fijé. También fue en la intersección por el accidente. En el sexto bucle, yo desperté a la... La explosión fue a la 1 y 42 p.m. Bien, 1 y 42 p.m. La explosión en el sexto y en el décimo fue a la misma hora. Por lo tanto, es probable que el accidente siempre sea a esa hora. 1 y 42. Con cada bucle, despertamos un minuto antes que el anterior. Entonces, en la octava... 1 y 38 p.m. En el caso de la sexta, a la 1 y 40 p.m. Ahora que lo pienso con detenimiento, la vista que daba nuestra ventana en cada bucle siempre era distinta. Ah, en el quinto. Vi el accidente por primera vez en la intersección. Fingí tener malestar, por lo que el conductor tuvo que bajar la velocidad. Ah, la explosión siempre fue en el mismo lugar a la misma hora. Si estamos en lo correcto, desperté a la 1 y 41 p.m. En ese caso, es verdad que despertamos siempre antes. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Yam? Sí. Ve a la entrada, Esther. Sí. Ten cuidado. No pierdas contacto. Luego salí de la universidad y fui a la parada de autobús. Universidad. Yo abordé en el distrito Guaxin una parada antes. ¿A qué hora despertaste? Bueno, hora de la explosión. ¿Recuerdas la ubicación? Creo que fue en el puente. Puente. No estoy segura. Todo fue muy rápido. Solo puedo recordar el tono de llamada que sonaba. Yo... Lo siento. Estaba despertando y no me fijé en los detalles. Ah, ¿por qué lo tiraste? No llegaremos a nada si me ocultas cosas. No oculto nada. En serio. De verdad, solo puedo recordar ese sonido. Estaba confundido y todo sucedió antes de que pudiera reaccionar. Ya te dije todo lo que sé. Sigue sin creerme, ¿verdad? No es algo fácil de aceptar. Cuidado. No bajen la guardia. Atentos. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos tratar de averiguar... ...por qué quedamos atrapados en este bucle. No investigaremos eso ahora. Falta información. Tenemos que hallar la forma de salir del bucle. La primera vez que bajamos juntos, de todas formas, moriste. No puedes salir. Ahora que ambos vivimos, es posible que... Diseño videojuegos. Usando la lógica de un juego, si queremos ganar y salir del bucle, tenemos que evitar que el autobús explote. ¿Diseñas videojuegos? Ya veo. Oye, aún no sé tu nombre. Xiao Heyun. Significa grulla en el cielo. Yo soy... Li Xixin. Lo dijiste antes. De hecho, en el sexto bucle, ellos me interrogaron. Eran muy perspicaces. Si notan alguna inconsistencia en nuestras historias, no van a dejarnos ir. Por esa razón, tenemos que decir la verdad. No hay que complicar las cosas. ¿Cómo vamos a explicarle a la policía por qué hicimos ese reporte de forma que no sea sospechosa? Bueno, aunque se haya acabado el bucle, de todas formas, no tenemos nada de qué preocuparnos. No hemos hecho nada. Somos inocentes. Vengan. Oye, ¿por qué querías mentir? ¿Cuál es tu problema? No es que yo quisiera mentir. Es que en ese bucle ellos... Soy el oficial Yang Fan. A la 1.38 pm. ¿Reportaron una bomba en el autobús de la ruta 45? Sí. Tratamos de contactarlos, pero apagaron sus teléfonos, ¿no? Tengo varias preguntas que hacerles. Necesito que vengan conmigo. Vamos. Por favor, sujétense con firmeza. La próxima parada es ya en llano oeste. ¿Estás bien? 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 ¡Suscríbete! 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 Tenías razón. ¿En serio no haremos nada? Lo siento. No te disculpes. Fue mi culpa Tenía que confiar en ti, pero yo no lo hice Ya, no importa, olvídalo ¿Estás bien? ¿Sudas mucho? Estuve mucho tiempo allí No lo soporté, me dormí También me dormí Supongo que si nos dormimos, volvemos Eso parece Tengo una pista muy importante La policía confirmó que la bomba está aquí El capitán ya me recordó algo Me preguntó por qué no le dije al conductor Y a los otros pasajeros que había una bomba Estábamos ansiosos y no lo pensamos Pero ya lo intentamos Y nadie nos creyó antes ¿Pero será diferente si saben qué es una bomba? ¡Detengan el autobús! ¡Hay una bomba! ¡Alguien la detonó! Está en el autobús ¡Bueno! ¡Ay, Goodbye! ¿Buscas a la bomba? Sé discreta Está bien, perdón No sabemos quién la detonó Hay que descubrirlo Si está escondida en el autobús No la veremos Pero si alguien la trajo Una bomba así Solo puede estar dentro de un bolso Podemos descartar a esos dos No llevan un bolso En los bucles anteriores Esos dos hombres cuidaron sus bolsas Y esa señora Puedes descartarla Solo tiene medicamentos Allí Hay una bolsa roja a sus pies Allí había alguien ¿Estás seguro? Lo estoy Con sombrero y máscara ¿Recuerdas? Iba de negro Sí Es cierto Pensé que era raro Cuando lo vi ¿Quién se viste así Cuando hace tanto calor? Él ¿Pero dónde está? La próxima parada es Yan Yan Este Aún no ha subido Retrocedimos Podemos bajar en la siguiente parada Sí ¿Qué haces? Buscar el tono de llamada Siempre suena antes De la explosión Si está relacionado Con eso entonces Esa persona Reaccionará Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué pasa? Lo siento. No quise enojarme. Solo quería que me consultaras antes de llamar. Te escondiste muy bien. ¿Acaso planeabas escapar? No se trata de eso. Si nos lleva la policía, no podremos hacer nada. Tenía un plan. Ya que bajamos con normalidad, podíamos buscar pistas a lo largo del día. Cada vez despertamos más temprano. Podemos esperar hasta que haya tiempo para que la policía evite la explosión. Los ayudaríamos sin tener que vivir la explosión muchas veces, ni ser detenidos. Aunque despierte más temprano, seguiré subiendo al autobús. ¿Y tú? ¿Subirías al autobús? Tranquilo, estará bien. Creo que la policía evitará la explosión. ¿Subirías al autobús? Capitán, basados en el despliegue, controlamos el tráfico en ambos sentidos. ¿Y Jan? El oficial fue al puente como policía de tránsito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Señor, abre. ¿Qué sucede? Disculpen, hay un accidente y la vía está bloqueada. Necesitamos que bajen del autobús. No lo entiendo. ¿Estamos atascados en el puente? ¿Cuánto tardarán? Tengo cosas que hacer. Al menos una hora. Es mucho tiempo. Necesito ir a casa. Señor, por favor, abra la puerta, ¿sí? Dejen sus bolsos aquí. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Yan Fang! ¡Responde! ¡Responde! Gracias por ver el video.